¿Qué te pasa, mi amor? Estoy aburrida. Sentate. Mi amor, miremos esta película que acabo de alquilar. Es un estreno. Pone play. Play. Copia pirata. ¿Qué pasa? ¿Pusiste play o rebobinaste? Fas fútbol. No, te dije play. A ver, si puse play. Mirá, este DVD tiene temperatura. A ver, ¡ah, es cierto! Martín, esta copia no es original. No te dejes engañar. ¿Y qué hacemos? Denuncia a quien te lo alquiló. Sí. ¿Sí qué? Sí, mi amor. Queridos ciudadanos, seamos justos y derechos. Hagan como los PEL y no colaboren con la piratería. De esa manera, haremos una nación mejor.